Desde Chamaquitos sabía bien lo que quería y me enfoqué en ser el mejor Siempre bendecido y apoyado por mi familia A tú lo que superé, caí pero me levanté y me logré Muchos decían que no yo coroné Con mi talenta o su boca se reje Nadie me dejalo, me lo gané, yo me lo gané Yo no logré, muchos decían que no yo coroné Me tocó demostrar y demostré Yo nunca me perdí la fe, por eso fue que la toqué Me puse pa' sonar y rodé Así de sencillo, ahora me encuentro yo Cerrándole la boca, toqué críticos Pa' el que mal habló, ahora el más sonado soy yo Y me tocó demostrar y demostré Siempre enfocado y nunca perdí la fe No lo logré Muchos decían que no yo coroné Con mi talenta o su boca se reje Nadie me dejalo, me lo gané, yo me lo gané Yo no logré Muchos decían que no yo coroné Muchos decían que no yo coroné Me tocó demostrar y demostré Yo nunca me perdí la fe, por eso fue que la toqué Me puse pa' sonar y soné Yo le caí de la boca el que subestimó Y le rompí la puerta y un día me la cerró Nunca perdí la fe ni dejé de creer en Dios No sabía que iba a tocarme un día Y ese día ya llegó Y lo logré Y lo logré Muchos decían que no yo coroné Con mi talenta o su boca se reje Nadie me dejalo, me lo gané, yo me lo gané Yo no lo logré Muchos decían que no yo coroné Me tocó demostrar y demostré Yo nunca me perdí la fe, por eso fue que la toqué Me puse pa' sonar y soné J.K.B. Corito Puma, baby Vivo, europeo, pincel Ey, ey, mira De Lumi, CJ, Gaby, espuma El pibe, el pibe, el pibete Nos cogimos la piñata y lo dejamos sin juguete